¿Qué difícil fue la clasificación de Uruguay en esta Copa del Mundo? Tuvo que ganarle a Italia 1-0, pero en las postrimerías del juego. Un gol angustioso logrado por Godín. Una pelota que se suponía iba a ser golpeada de cabeza y lo fue con la espalda. La pelota dejó sin chance a un arquero experimentado como es Buffon. Y ahí se gestó la victoria necesaria que tenía que obtener Uruguay porque en caso de empate el equipo Charrúa moría. Un juego dificilísimo 0-0, un juego de mucha estrategia, más que todo de orden defensivo. En determinado momento el equipo italiano quedó con un hombre menos por la expulsión de Marchisio. Y además la imprudencia siempre de Balotelli metido en problemas y siendo obligado a ser reemplazado. De manera que sin Balotelli en la cancha, con un hombre menos que se llamaba Marchisio, jugando replegado, el equipo italiano tuvo que entregarle toda la iniciativa a un Uruguay que no supo manejarla. Estaba verdaderamente no aprovechando este tipo de posibilidad. Finalmente el gol con un córner lo logra Godín y el equipo de Uruguay avanza un latino más a los octavos de final. Costa Rica abrió en toda su clasificación en un empate 0-0 con Inglaterra. ¿Qué fue lo bueno? Que el equipo Tico volvió a mostrar su destreza, circulaciones, su buen manejo, seguridad. Es un equipo que ya tiene confianza, que se mueve en la cancha con propiedad. Qué bonito fue. No fue un gran partido porque Costa Rica estaba clasificado, solamente iba a defender su liderato y su invicto y el equipo de Inglaterra estaba totalmente eliminado. En horas de la tarde, James Rodríguez otra vez al frente de Colombia empujó una goleada de 4-1 contra Japón. Japón fue de las decepciones de esta copa. Se esperaba mucho más del campeón asiático. Un equipo muy rápido, un equipo de penetraciones, un equipo que estuvo a punto incluso de complicar enormemente a Holanda en Sudáfrica. Perdió 1-0 con el equipo subcampeón mundial, pero en esta copa se vio oscurecido. Y Grecia, que ganándole a Costa de Marfil, saltó a la clasificación y va a ser el rival del equipo Tico. Así que Costa Rica tiene un excelente chance de ir hasta los cuartos de final después de lo que pueda pasar en este choque con el equipo de Grecia. Costa Rica ha lucido mucho mejor. Costa Rica ha lucido mucho mejor.